¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo Un vídeo que sin duda a muchos de vosotros os interesa Porque al fin y al cabo el tema de que Rostar regale dinero Llama bastante la atención Entonces en este vídeo os voy a enseñar 5 maneras A las cuales podemos hacer que Rostar nos regale dinero Es bastante sencillo, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer son unos pocos requisitos Pero bueno, al fin y al cabo es totalmente gratis Y es lo que nos interesa Como bien he dicho antes en el vídeo que he subido antes Reaccionando al nuevo DLC Que por cierto está bastante guapo Aquí tenéis el ganador de ayer Muchísimas gracias por el apoyo que le disteis al vídeo de ayer Fue una auténtica locura Ya sabéis que si vosotros queréis ganar en el vídeo de mañana Pues ya sabéis, una cuenta chetada Y con muestra de más en el vídeo Lo único que tenéis que hacer es suscribirse al canal con la campanita activada Dejar un pedazo de like Comentar aquí abajo en los comentarios Y por último, seguirme por Instagram Ya que por ahí es por donde os voy a contactar Como veis, yo siempre cumplo, soy una persona de palabra Y si vosotros cumplís, yo cumplo Así que ahí tenéis, ¿vale? Lo único que falta es que la gente se suscriba un poquito más Y ya con eso, todos felices Deciros muy importante, chavales Que para que os cheten en la cuenta en el vídeo de mañana Tenemos que llegar por lo menos en menos de 2 horas a 500 likes O en menos de 24 horas a 1000 likes Seguramente lo consigamos Ya sabéis que yo siempre cumplo Y si queréis vuestra cuenta chetada, ahí lo tenéis También luego tenéis otra opción Para poder tener vuestra cuenta chetada Y es que aquí abajo en la descripción Tenemos oferta de Black Freddy en la página web En la cual vosotros podéis comprar millones Que se os mete directamente en vuestra cuenta Deciros que tenemos promociones bastante guays Como 2x1 en la cual tú compras un pack Y lo tienes tú y tu amigo Es decir, compráis un pack Y tú y tu amigo lo vais a tener ¿Vale? Solo en catálogo Mirarlo bien ¿Vale? Mirar bien cuáles son los que entran en la promoción Y poquito más Aprovecharlo Porque solo va a durar durante el Black Freddy Y un 2x1 Sinceramente es bastante locura Además tenemos pack Desde 4,99 dólares Así que echarle un vistazo Así que nada No me enrollo mucho más Y vamos a empezar Con este pedazo de vídeo Y bien chavales Vamos a empezar por lo básico ¿Vale? Que seguramente todo el mundo sepa Pero en el caso de que no lo sepa Pues aquí lo tenemos ¿Vale? Gracias al Prime Gaming Vale Que ahora ya no se llama Twitch Prime Sino que se llama Prime Gaming Que bueno A ver si Youtube Empieza a hacer cositas así Porque al fin y al cabo Gracias a esto La plataforma esta Está creciendo increíble ¿No? Pues bueno Como sabéis Amazon se mete en todos los lados Donde ve un agujero Ahí se mete Y bueno Como sabéis Pues nada Tenemos la promoción De que si nosotros Vinculamos nuestra cuenta De Amazon Prime Con Twitch Prime Y el Social Club Y nuestra cuenta Ya sea de Play Y Xbox O PC ¿Vale? Lo que vamos a tener Pues va a ser 200.000 dólares gratis Durante toda Cada semana ¿Vale? Es decir que unos 800.000 dólares Aproximadamente Al mes ¿Vale? Aunque aquí pone Que podemos llegar a conseguir Hasta un millón de dólares Al mes ¿Vale? Deciros que esta promoción Todavía sigue activa Así que la podéis aprovechar Lo único que tenéis que hacer Es poner Twitch Prime GTA 5 Y el primer enlace Os sale ¿Vale? Aquí lo tenéis Es bastante sencillo Lo único que tenéis que hacer Es vincular vuestra cuenta De Social Club Con la de Twitch Prime ¿Vale? Y luego la de Social Club Vincularla con Xbox Playstation O PC ¿Vale? Y vais a estar recibiendo Pero mucha gente me pregunta Oye ¿Cómo se activa? Pues aquí lo tenéis Chavales Es bastante sencillo Poner en internet Esto Y os sale ¿Vale? Como veis Pues nada Entramos Y listo Luego también tenemos Más maneras ¿Vale? Una de las cuales A mí me gusta muchísimo Porque al fin y al cabo Te lo dan Sin que te des cuenta Y es haciendo Misiones Carreras Y ese tipo de cosas Cosas que entran en el juego ¿Vale? La gente que empieza a hacer trucos Ilegales Siempre hablando de cosas ilegales ¿Vale? Como sabéis La gente que empieza a hacer trucos Pues tiene menos posibilidades De que le regalen dinero a Rostar Porque al fin y al cabo Rostar lo que hace Es compensar a los jugadores buenos Con los 2000 dólares al día Y además Con recompensas De 1 2 3 4 O los millones que van a faltar Dependiendo de que tiempo ¿Vale? Como veis Pues yo en este caso Os muestro una de las misiones Que estaba haciendo Para que Rostar Me regalase dinero ¿Vale? ¿Esto quiere decir Que no merece la pena Que hagáis trucos? No Al contrario ¿Vale? No merece la pena Que esperéis a que Rostar Os regale dinero Porque no avisa Es decir Se puede tirar un año Sin regalaros nada Como que se puede tirar un mes Y cada mes regalaros dinero ¿Vale? Así que yo os recomiendo Que hagáis lo básico Y vais a ganar más Haciendo trucos Que posiblemente Haciendo esto ¿Vale? Muchos me preguntan Que por qué no subo trucos De duplicar y demás Que no puedo chavales Que estoy todo fichado por Rostar Y prefiero aguantar mi canal ¿Vale? Así que de momento Aquí tenéis los métodos Bastante funcionales Y bueno Luego también tenemos Más cositas ¿Vale? Uno de los métodos También bastante curiosos ¿Vale? Que no tenemos que hacer Prácticamente nada Y nunca mejor dicho Ni siquiera abrir el GTA Es una de las maneras Que mucha gente Se queda sorprendido ¿Vale? No sé si te habrá pasado a ti Pero a mí me ha pasado Varias veces Que por ejemplo Me tiro un mes Sin jugar al GTA V Online Y de repente Me llegan un pantallazo De enhorabuena Has recibido Esta cantidad de dinero En tu En tu Meizobank ¿Vale? Y esto es Porque Rostar Tiene una campaña De publicidad Bastante rara Y es que por ejemplo Si tú te vas Un X tiempo De GTA ¿Vale? Lo que van a hacer El primer día Que te conectes Es que te van a dar dinero Entonces si os vais De vacaciones Por ejemplo Lo que debéis de hacer ¿Vale? Es no conectaros En ninguna de las cuentas ¿Vale? Y eso sí Vais a estar recibiendo Un regalo de Rostar Porque te ha sido Tiempo Se piensan que te ha sido Con otro videojuego O con otra compañía Cualquier otra cosa ¿Vale? Entonces lo que van a hacer Es que te van a regalar dinero Para que te lo gastes Te entre en el modo De gastar dinero Compres tarjeta de tiburón Y ya con eso Ahí está ¿Vale? Que siempre Rostar regala Para que tú Luego compres tarjeta de tiburón En plan Ay me queda un poquito Para comprarme Este coche Que tanto me gusta Ahí está ¿Vale? Luego otro de los métodos Es Playstation Plus Yo esto exactamente No sé a ciencia cierta Si sigue estando activo ¿Vale? Pero creo recordar Que estaba hasta el día 28 Luego otro suscriptor Me ha dicho Que ya lo habían quitado Porque era hasta la Hasta que salía La Play 5 ¿Vale? Pero de todas maneras Lo voy a mostrar Porque seguramente Os interese ¿Vale? ¿Por qué os puede interesar? Deciros que Rostar Y Playstation ¿Vale? Son casi hermanos Entonces seguramente Nos saquen promociones Más adelante Con lo de El GTA 5 Para Play 5 Como sabéis Bueno Ahora podéis jugar Al GTA 5 La Play 5 ¿Vale? Pero no es el GTA 5 Por así decirlo Original Que tienen que sacar Un GTA 5 oficial Para la Play 5 En el cual Pues estará remasterizado Tendrá mejores colores Y demás Pues mucha gente Se ha llevado un chasco En plan Ha metido el disco Del GTA 4 A la Play 5 Y ha visto Que solo tiene Un poquito más de brillo Y se ha asustado Que es que ese no es El oficial ¿Vale? Así que sí Seguramente tengamos Playstation Plus Acompañado de dinero gratis Durante algunos meses O alguna campaña Que seguramente saquen Sobre todo A partir de enero ¿Vale? Estaros muy atentos A lo que yo os digo Porque seguramente ¿Vale? Y por último Chavales Y una de las más importantes El ser Un buen jugador ¿Vale? Como sabéis Yo hace poco Recibí un baneo Que por cierto Ya mañana Tenemos la cuenta Esa lista Así que vamos a ver Que pasa con esa cuenta Deciros Que mucha gente Juega Hace trampas ¿Vale? Yo en ello me incluyo Y recibe bastantes reportes Por otros jugadores ¿Vale? Pues eso va a activar Que Rostar No te regale dinero nunca ¿Vale? Hay que ser buen jugador Hay que jugar de forma pacífica De forma legal Y de forma correcta Para que Rostar Nos regale dinero Y así poder disfrutar De dinero gratis Ya que bueno Al fin y al cabo Viene bastante bien Así que nada chavales Poquito más que deciros Aquí tenéis los 5 métodos ¿Vale? Que solo existen Para que Rostar Nos regale dinero A no ser que Vengan algún método más Que lo tendréis por el canal Como sabéis Siempre estoy intentando Traeros ese tipo de contenido Ya que bueno Al fin y al cabo Os gusta bastante Y poquito más chavales Espero que os haya gustado Deciros que antes He subido un vídeo ¿Vale? Reaccionando al nuevo DLC Que por cierto Está bastante guay Y espero mañana Traeros el vídeo De Raccionando A mi cuenta Después de haber sido Baneada ¿Vale? Porque como sabéis Hace un mes me banearon Y mañana Creo que ya podemos entrar Vamos a ver que pasa Vamos a ver Que es lo que ocurre Y poquito más chavales Así que nada Deciros que mañana Tenéis ese vídeo Espero A no ser que me lo de bloque En el 22 Y poquito más Muchísimas gracias por el vídeo Dadle un pedazo de like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo chavales Adiós